Porque son tres años, siete meses de mi vida, que estoy en una prisión sin merecerlo. Que lo único que esperamos es que las autoridades que tengan los documentos en su mano actúen conforme a la ley, pero que sea de una manera correcta. Espero que los señores del colegiado o que el señor juez realmente valore todo lo que se está ofreciendo como prueba, que son muchas cosas. Y que pronto me den mi libertad.